Una presencia muy fuerte durante la anterior gestión de gobierno, no la de Macri, sino la anterior de Cristina Fernández. Estamos hablando del exsecretario de Comercio, Guillermo Moreno, que lo tenemos en línea. Guillermo, ¿qué tal? Buen día. Gracias por aténdonos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por el llamado. Bueno, cuéntenos un poco sobre este nuevo espacio que usted creó. La expectativa era hacer una elección mejor, porque había que pasar primero la instancia de las PASO, generar un espacio político nuevo. Cuéntenos un poco sobre eso. Nosotros teníamos claro que si no nos presentábamos a elecciones, no iba a haber en la provincia de Buenos Aires ningún espacio político. Que entre otras cosas, es simple, cantar a la marcha peronista cuando termine el acto. Un espacio ordinario, un espacio que pudiera organizar el peronismo. Eso lo conseguimos. La campaña electoral estuvimos nosotros reivindicándonos orgullosamente peronistas. Eso no se lo vamos a pedir al frente juntos, ni sabíamos que el frente de todos tampoco lo iba a ser. Por lo tanto, estamos muy satisfechos de haber hecho una actuación que hoy lo ponemos al servicio del movimiento nacional justicialista, del movimiento peronista. Esas eran nuestras ambiciones y las hemos conseguido. ¿El movimiento peronista es el frente de todos? No, precisamente no. Precisamente no. Si algo no es este gobierno que conduce Alberto Fernández, es un gobierno peronista, es un gobierno socialdemócrata. Es claro que el presidente, aparte de no ser acto entre otras cosas, no es peronista. ¿Cuáles son los valores o principios peronistas que le faltan a este gobierno? Todos, todos. Es un gobierno socialdemócrata. En términos conceptuales es un gobierno que se parece mucho más al gobierno de Alfonsín que al gobierno de Kirchner. Mire, en su momento el jefe de gabinete, el anterior, Santiago Cafiero, lo caracterizó al presidente como el primer líder político de Latinoamérica, como se llama la región, no Hispanoamérica, sino Latinoamérica, como moderno. Bueno, no hay nada más alejado del peronismo que el posmodernismo. Nosotros somos aquellos que consideramos que tenemos raíces comunes, tradiciones y que vamos a construir un futuro conjunto y transitamos un presente. No estos que piensan que solamente se vive el presente, como si toda la vida fuera un tema del writing. Está bien para los medios, momentos determinados, unas circunstancias, pero así no es la vida. O sea, no es casualidad que el presidente haya dicho que no creía en los planes, porque casualmente estos muchachos postmodernos no planifican porque no creen en el futuro. Bueno, no lo construyen. Bueno, nosotros somos la antítesis de eso. Perón se cansó de hacer planes para administrar la Argentina, incluso cuando sabía que se iba a morir hizo el plan final, ¿no? Allá en la década del 70. ¿Y qué opinión le merece la carta de Cristina Fernández de Kirchner y esta crítica al gobierno que originó estos cambios en el gabinete? Me parece desordenada, escrita a mano alzada. Si sabía que iban a perder un mes antes, se lo tenían que haber avisado, aunque sea el mismo día Kicillof, para que no festejara. Está bien, me parece una desproligida. Por cierto, si sabía que el gobierno iba a perder desde hace un año, yo lo vengo avisando de que la derrota en la provincia de Buenos Aires iba a ser catastrófica. Iba a ser catastrófica, pero es obvio que sí es una continuidad del anterior gobierno. Encima, al ser una continuidad del anterior gobierno, profundizaron todos los desequilibrios que podían profundizar, porque el desastre heredado, si no lo corregís, lo que así es es profundizar la situación. Bueno, eso es lo que pasó con el gobierno. Recibió un horrible déficit fiscal lo profundizó, recibió un espantoso déficit del sector externo también, por eso tiene no sé cuántos tipos de cambio hoy. No hace nada de lo que hicimos para hacer una década ganada, nada en el gobierno peronista, que comenzó con el doctor Doarles y siguió después con Néstor Kirchner y obviamente el primer gobierno de Cristina, también lo ponemos en el mismo espacio. Los dos primeros años del segundo gobierno me parece que también, y desde la llegada de Kicillof con su famosa devaluación en el año 2014, comenzó este ciclo especulativo rentístico que está terminando con Alberto Fernández. Guillermo, el tema más importante y que más preocupa a la gente, y que de hecho creo yo es producto del resultado de la elección, es lo económico, la inflación. Sí, los precios. Los precios. ¿Qué cree que se podría hacer para revertir esa situación? Y tiene que cambiar el gobierno. ¿Este gobierno no puede hacer nada? Nada, no, no puede hacer nada, salvo que le pongan una capelina a Alberto Fernández como a la reina de Inglaterra, la sienten en una carroza, lo saquen una vez por semana a dar vuelta por la Plaza de Mayo y punto, es que gobierne otro equipo. Bueno, ahí sí, está bien, está bien. El esquema institucional de cambio de gobierno no importa, no es lo que estamos discutiendo. Mientras esté Alberto Fernández, no hay ninguna posibilidad de... O sea, nos quedan dos años más de inflación. ¿Cuál es la alternativa para el país? Además de dos años más de gobierno, porque los que ganaron tampoco pudieron hacer demasiado, ¿no? Sí, bueno, ahí está clarísimo. Por eso estamos como estamos, por eso construimos un espacio político nuevo, si no, no tendría razón de ser un espacio político nuevo, ¿no? Que exprese al peronismo, porque la única solución que tiene el país es el peronismo, no esta socialdemocracia ni los anteriores, esto está muy claro, a este fracaso presente que lo reemplace el fracaso reciente es una desgracia. Ahora, imagínense que Alberto Fernández pierde la elección contra Macri, no es que la pierde contra Macri, que fue un inútil. Imagínense, ¿contra quién perdió Alberto Fernández la elección? Bueno, entonces está claro que lo que hay que hacer, usted me pregunta mi humilde opinión, para modificar esto, un gobierno peronista. Pero claramente tiene que ser sin Cristina, sin Alberto, y para que no queden dudas tampoco, sin Moreno, ¿no? Nadie está... sin Moreno tampoco, no es que uno está planteando volver al gobierno. Yo estoy describiendo lo que está aconteciendo y cuál es la solución. Claro, ¿y cómo sería eso? Se está posicionando. Acá tiene, mire, acá tiene un equipo de economistas, formados, capacitados, probados, que están en condiciones de hacerse cargo, que son todos peronistas, pero solo lo van a hacer en un gobierno peronista. ¿Quién es, por ejemplo, Guillermo? Por ejemplo, Pablo Chaliu, lamentablemente ayer se murió Perelmiter, 67 años, es una pena. Pero bueno, tiene, tiene, deje que cada uno opine. Pero yo, mire, yo coordiné la Comisión de Economía del Partido Justicialista durante los cuatro años de Macri. Los conozco a todos, sé que están aptos, sé que están en condiciones, sé que pueden hacer, ¿está bien? Entonces, lo que tenemos que hacer es un gobierno peronista. Si usted hace un gobierno peronista, rápidamente, como pasó en 2002, 2003, 2004, va a encontrar la solución. Mientras siga con estos mamarrachos socialdemócratas, va a terminar como Alfonsín, va a terminar como De la Rúa. Y si quiere volver a lo anterior, olvídese, va a ser como terminó con Macri. Los únicos que no fracasamos este siglo en el gobierno fuimos los peronistas, hay que volver a un gobierno peronista. Ahora, para volver a un gobierno peronista, se lo reitero, y discúlpeme que lo diga de vuelta, sin Cristina y sin Alberto. Y obviamente, yo no tengo ninguna vocación de participar, para que no piensen que digo todo esto, porque tengo, ¿eh? Yo tengo mi vida, tengo mis cosas, esto, es como fue toda la vida, militancia pura en el peronismo. Usted me llama, me pregunta cuál es la solución, no hay otra solución que un gobierno peronista, como este no lo es. Ahora, ¿cuándo se construye un gobierno peronista? Si dentro de dos años en las elecciones, dentro de un rato, porque el presidente toma conciencia y hace lo que tiene que hacer, ¿está bien? O se pone una caperina, o diga, muchachos, hasta acá, listo, miren, bueno, lo que fuere. De hecho, todos los diarios están diciendo que ahora el gobierno está intervenido, ¿no? Sí, bueno, lo que dicen los diarios a veces... Bueno, a mí me parece que institucionalmente eso no sirve para nada, porque es ni chicha ni limonada, ¿está bien? Le hago la última, Guillermo, de su espacio, de este nuevo espacio que usted creó. ¿Acá en Neuquén hay algún referente? ¿Están trabajando acá en la zona? Lo estamos construyendo, sí, vamos a construir el partido en todos los distritos. En lo que lo estamos construyendo, hay un grupo de compañeros que se está organizando, pero es preferible que lo digan ellos, hay un grupo de compañeros, pero son varios, son varios grupos que han tomado contacto con nosotros y a los cuales le hemos pedido que empiecen a organizarse. Lo va a ver en casi todos los distritos de la Argentina, considerando en este caso distritos cada provincia, ¿no? Bien, Guillermo, agradecemos el contacto. Gracias. No, no, gracias a ustedes y que tengan una buena semana. Igualmente. Gracias por el llamado. Igual por usted. Guillermo Moreno, exsecretario de Comercio, tómelo o déjelo, sería la... ¿no? Lo que quiera la doctrina del Perón, que se suba a la doctrina del Perón. ¡Cállate! 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 ¡Cállate!